Bueno, ¿empezamos? Continuamos aquí, tenemos que seguir hablando con el gran elenco porque se viene con todas estas vacaciones de invierno y nos toca hablar con Emilio Dizzi, que ya viene de un gran éxito, Bañeros 4, ¿cómo te preparaste para esta gran y nueva película para vacaciones de invierno? Esta va a superarlo, Bañeros metió un millón de espectadores, esta va a andar rondando el millón 500, porque ayer la vimos con la conferencia de prensa y la verdad, nos encantó a todos. Fíjate vos que los críticos que normalmente le pegan a las películas populares y comerciales, le pusieron desde muy buena a excelente. Si los críticos la consideran excelente, es que es maravillosa la película y la película se lo merece, desde un humor blanco, un humor para toda la familia, una película con una ternura conmovedora, tiene un elenco que ni los nombro porque tardamos media hora. Una producción de Argentina, Sonophil y Disney. Sé que cuando Disney se mete en el medio es porque ve la punta, porque le gustó el libro, que el libro es maravilloso, y porque ve el negocio. Un gran elenco que ya tuviste la oportunidad de compartir el año pasado. ¿Cómo fue el reencuentro? Los protagonistas, el 50% del protagonismo lo tienen los animales. Clariflorimonti, que es un animal. No, el 50% lo tienen los animales. Yo voy recorriendo como director del zoológico de distintos sectores. Con cada uno tuve pequeñísimas escenas. No tuve con ninguno en especial un contacto de filmar 4 días, 5 días. Tocaba y me iba, tocaba y me iba. Y una de las cosas por las cuales acepté es por eso, porque es un personaje totalmente atípico para mí. Yo hago siempre los chantas, los atorrantes. Y acá hago el director del zoológico, un tipo circuspecto, formal, serio, estricto. Y que el humor pasa por otro lado, pasa por ser circuspecto, ser serio. Que es muy difícil hacer reír, hacer humor en base a eso. Pero me gustó el desafío y lo logré. ¿Tu personaje se enamora? Porque habiendo chicas tan lindas en la película, ¿le toca el amor o todavía no? No, no, ya creo que es viudo. Con tres matrimonios. No, no, no se enamora, no pasa. Hay un solo romance que es el de Clariflorimonti y Matías Salé. No, 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 no me estoy contando el argumento de la película. No, no, la película es imperdible. Vayan a verla porque va a ser la mejor película de los últimos años. ¿Resultó un gran desafío? ¿O estabas acostumbrado a trabajar con animales, con tecnología? Vos sabés que la mayoría de los actores, pero sobre todo las actrices, en actores también hay muchos, no les gusta laburar ni con chicos ni con animales porque te comen. Yo nunca tuve ese tipo de problema y me gusta laburar con animales porque es un desafío. Lo que pasa es que estos guachos, estos animales hablan, son divertidos, son graciosos, tienen frases muy divertidas, tienen remates, tienen gags, son animalitos que se las traen. Falta poco, bueno, no tan poco para el verano o en los próximos meses ya tenés definido qué vas a hacer. Sí, sigo con Pedro Alfonso y con Freddy Villarreal, los tres en el Holiday otra vez. Ya hace el tercer año que estamos juntos y se la contrataron a Gladys Florimonti, que creo que va a ser mi pareja. Está ahí casi, dijo que sí, pero se están arreglando la guita con Ali Kemal, el turco. Y después hay varios nombres, está el Tirri, y hay uno o dos nombres que no se pueden decir porque todavía no concretaron. Bueno, tenemos que esperar a las vacaciones de invierno para ver lo que va a ser esta gran película, ¿qué te parece si los invitamos a todos a que vengan a verla? Si no vas a ver locos sueltos en el show, es que sos un gil, y yo no creo que vos seas un gil, tenés cara de vivo y sos vivo, así que te espero en el cine, no me obligues a tocar el tiembre de tu casa y llevarte de las mechas, andá por tu cuenta, no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias, Emilio. No, gracias a vos. En el zoológico podemos ver a muchos animales. Ellos son curiosos, simpáticos y muy queridos por los más pequeños. Pero lo que nadie sabe es que en este zoológico, los animales hablan. ¿Qué tal si nos tomamos una selfie? Nosotros podemos hablar. Muy pronto llega, locos sueltos en el show. Me están pidiendo para un show en Las Vegas, animales más grandes. ¿Cómo qué? Pirafas. ¡Gorilas! Necesito detectives. Hermanos bien, ¿sabes detectives privados especializados? ¿Detectives ustedes? ¿Especializados en qué? Comer bichos. Mira, acá tenemos escorpión. Acá está cucaracha, por ejemplo. Qué asco eso, que se va a comer. Una aventura tierna. ¡Divertida! Para toda la familia. Te vas a reír. Te vas a emocionar. Decirle a tus papis que te lleven. Con esta película la vas a pasar genial. ¿Quién me habla? ¡Sabón, madrín! ¡El gorila habla! Descubrieron que Pipo habla. ¡No! Solo vi a Pipo hablar. No. ¿Viste lo que vi yo recién? ¿Qué eran, Sofí? Dos estatuas corriendo. ¡Dale! ¿Qué estamos buscando? ¡Animales! Estamos buscando ¡animales! Mañana se lo quieren llevar a Pipo. Por favor, no permita que me lleven. Vos despreocupate. Ustedes que miran. Y sí, me voy a tener que jorobar. ¿Y este que me dijo jorobado a mí? Malísimo ese chiste. ¡Locos, sueltos en el zoo! ¡No te la podés perder! ¡Me gusta el zoo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Me gusta el zoo! ¡Oh, oh, oh! ¡Me gusta el zoo! ¡Oh, oh! ¡Me gusta el zoo! Estreno 9 de julio. Están todos re locos.